Radio Escuela, te tengo un cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Manuel González Cárdenas te va a leer una selección de cuentos de Había una vez pero al revés. Escrito por Vivian Manzur, ilustraciones de Mariana Villanueva, ediciones El Naranjo, México, El Príncipe Valiente. Esta es la historia del Príncipe Valiente. Era muy valiente el Príncipe Valiente, tan valiente que pudo matar mil dragones con su espada sin despeinarse ni un solo de sus cabellos. Era muy valiente el Príncipe Valiente, tan valiente que con su brioso corcel logró atravesar diez países en una noche para ofrecerle a su amada unas flores que solo a ella le gustaban tanto y que estaban bien pero bien lejos de su aldea. Era muy valiente el Príncipe Valiente, era tan valiente que logró acabar con un ejército completo sin mancharse la ropa y sin un solo huequito en su armadura. Pero un día cuando murió su caballo, el Príncipe Valiente lloró muchísimo y lloró por días y días y extrañó muchísimo a su caballo. Pero no por eso, no por llorar y por estar triste, el Príncipe Valiente dejó de ser un Príncipe Valiente. La Princesa y el Sapo Esta es la historia de La Princesa y el Sapo. La Princesa tenía que besar un sapo para convertirlo en príncipe y liberarlo del hechizo cruel de una bruja. Él le rogaba a la princesa que uniera sus labios a su viscoso zico, pero ella no estaba enamorada de él y no estaba interesada en besar un sapo. De hecho, ella se mudó a otra ciudad y el sapo se quedó muy triste y solo, pensando que nunca acabaría con su hechizo cruel que le había echado la bruja. El Príncipe pudo haber sufrido un cruel final. Pudo haber sido devorado como bancas de rana en una receta en un restaurante francés, o pudo haber sido parte de un experimento en una clase de biología en alguna escuela. Pero afortunadamente no fue así. Un día, el príncipe, bajo la forma de sapo, descubrió que podía cantar bastante bien. Y de hecho, descubrió que podía cantar ópera. Un día estaba en un charco, como todos los sapos, interpretando ¡Oh, sol la vida! Y pasó por al lado un dueño de un teatro y quedó asombrado por su talento. En ese momento, lo contrató y lo llevó de gira por el mundo como el famoso sapo tenor. En ese instante, cuando el sapo tenor era famoso y estaba girando por el mundo cantando ópera, la princesa supo de él y fue a verlo en una presentación. En el momento en que salió el sapo y lo iluminó el foco y comenzó a cantar La princesa lo reconoció inmediatamente. Al finalizar la función, lo fue a buscar al camerino, le dio un beso y rompió el hechizo. Se enamoraron los dos, pero lo único malo fue que luego de que el hechizo quedara roto, al príncipe que antes era sapo, le seguían gustando las moscas y los insectos. Después de todo, nadie, nadie, nadie es perfecto.